Volvemos con más ABC Rural Vamos al bloque de correspondencia pero antes quiero recordarles algo Cuando van a consumir banana recuerden que uno de los puntos fundamentales es la masticación Para que no sea pesado y tenga mejor aprovechamiento La banana debe ser muy bien masticada, muy bien ensalivada y después consumida Y ojo, no tiren la cáscara La cáscara sirve para muchas cosas Una, para blanquear los dientes, la parte de adentro de la cáscara sirve para blanquearlos Y otra, si tienen problemas, para limpiar los zapatos También le da muy lindo brillo Ahora sí, en el bloque de correspondencias el señor Gustavo Figueredo Nos escribió a rural.abc.com.py Y nos pidió un material sobre inseminación artificial Estimado Gustavo, gracias por estar con nosotros y escribirnos a rural.abc.com Y vernos también en Youtube Este material que nos pide el señor Gustavo Lo hicimos con un profesional que es un gran sabio Que es el doctor Harov Arasimovich Que nos va a mostrar el protocolo para la realización de una inseminación artificial en bovinos Un trabajo muy interesante realizado por un gran profesional La inseminación artificial a tiempo fijo Es muy utilizada en los establecimientos de ganado lechero y cárnico Por lo que el profesional explica las ventajas para los productores que aprovechan este sistema Hoy es un día que estamos en el tambo moderno Así llamado una unidad de trabajo y demostrativa y de práctica para los estudiantes Lo que tenemos en este momento son vacas lecheras de la unidad acá del tambo Que una parte de ellas van a hacerse sincronización de ovulación Este es un método moderno, lo más moderno que se tiene Para inducir el celo de un grupo de animales De modo a que no necesitemos detectar el celo en ellas Sino directamente llegar a cierta hora Con manipulación hormonal Secuencial De aquí a 10 días se la va a inseminar todas juntas En una hora prefijada ¿Cómo se efectúa la inseminación a tiempo fijo? Podemos tener mucha exaltitud en cuanto a tener una preñez simultánea Planificada Y en vaca de carne también induce ciclicidad Y también vaca lechera, ¿por qué no? Induce ciclicidad, aquella que no están entrando en celos Y ya hace 60 días que parieron Se hace un remedio de un ciclo estral Con todas las descargas de hormonas Que ocurren naturalmente Acá se le aplica De modo a que ovulen Y pueda aprovecharse eso a inseminarlas todas juntas Con eso se logra preñeces más tempranas De un grupo grande de animales Y si hay ganado de carne Eso implica que tenemos terneros cabecera Que van a nacer más temprano Por lo tanto van a ser más pesados Y se puede sacar mejor precio de venta Además se facilita la atención de los terneros que nacen Porque hay un grupo grande De terneros naciendo todos juntos Y que se puede cuidarlos mejor Otro beneficio de la inseminación artificial a tiempo fijo Es la posibilidad de despertar ciclicidad en las hembras Es decir, que se las induce a entrar en celo Con lo que se aumenta el porcentaje de preñez Tenemos que decir que el porcentaje de preñez Que con esto logramos Es aproximadamente 50% 50 a 60 Depende mucho del estado corporal de la vaca Y la fertilidad del semen que usemos En esto la inseminación artificial No posibilita usar justamente Semen de reproductores machos Probados en cuanto a la transmisibilidad De sus cosas deseables Por ejemplo, alta ganancia de peso Alta producción de leche Alta fertilidad Caracteres raciales En fin, cosas deseables Que normalmente figuran en el catálogo Y la transmisibilidad de esos factores Comprobados ya Entonces tenemos la posibilidad De usar semen de esos reproductores Y masificar su uso Que es lo más importante Masificar su uso